Hola, buenos días. Quiero agradecerle su asistencia. Es la última conferencia de nuestro programa de ocio digital de este año. Creo que vamos a cerrar con un excelente tema. Quiero agradecer la presencia de Rodrigo. Muchas gracias, un aplauso por favor. La conferencia del día de hoy es acerca de narrativa de videojuegos. Creo que ya hemos visto en otras conferencias temas más enfocados al diseño, a la producción, a las plataformas, al desarrollo en general. Pero creo que la parte de la narrativa es algo que cada día está tomando más fuerza dentro de los videojuegos y un videojuego que tiene una buena historia asegura que sea un juego exitoso en gran parte. Entonces, pues sin más, los dejo con Rodrigo. Muchas gracias. Sí, bueno, perfecto. Vamos a comenzar. Bueno, para comenzar sobre este tema de narrativa, me gustaría platicar un poco de algunos antecedentes. Sobre todo, hace algunos años las personas que se encargaban de hacer videojuegos estaban especializadas en programación, en diseño. Entonces, digamos que era un tema muy para desarrolladores o muy para personas que estaban muy ligadas a la tecnología. Les platico más o menos cómo fue mi acercamiento. Yo estudié ciencias de la comunicación con una especialidad en producción de medios audiovisuales. Entonces, al principio, allá terminé la carrera como por el 2004, pues sí ya había algunas cosas que tenían que ver con videojuegos y narrativas, sin embargo, yo todavía no estaba tan clavado en ello. Yo en aquel tiempo estaba pensando en ser guionista, guionista de televisión, de cine. Entonces, pues estuve en esa parte. De pronto entro a la maestría en guionismo, en la WIC. Y ya dentro de la maestría en guionismo, pues empiezo a analizar distintos tipos de discursos en medios interactivos. Y es donde encuentro la parte de videojuegos. Y veo que es como una gran área de oportunidad para todos los escritores. Los videojuegos dan a la escritura una nueva posibilidad de narrativa, lo cual es algo muy interesante y desde ahí parto. Actualmente me encuentro trabajando en un par de escuelas, impartiendo clases sobre esto. En la misma maestría, en la WIC, imparto la materia de dramaturgia interactiva y contenido para nuevos medios. Entonces, estoy más o menos por ahí metido en el tema. En la Universidad de Nahuac también estoy trabajando sobre videojuegos, una materia que habla de cómo sacar un proyecto ahí en general. Y bueno, estoy trabajando también en una empresa haciendo videojuegos educativos. Estoy desarrollando el game design y la historia. Entonces, eso es como muy interesante. Incluso al final les platicaría un poco sobre esta empresa que se dedica a hacer videojuegos educativos, donde se están buscando personas interesadas en integrarse, en sacar cosas no solamente en la parte narrativa y en la parte educativa, sino también en la programación. Entonces, bueno, al final platicamos también un poco sobre ello. Bueno, pues voy a utilizar algunos datos de aquí de la presentación que traigo. Ya saben los datos generales de todas las charlas, el Twitter. Bueno, antes de entrar ya de lleno al tema, quiero agradecer a todo lo que es Campus Party. La verdad está padrísimo a todos los que están aquí involucrados. La verdad es una excelente oportunidad. Estuve aquí el jueves. Justamente no por este proyecto personal, más bien estuve con esta empresa que les comento, reclutando personas interesadas en hacer videojuegos educativos. Y la verdad es que la respuesta fue increíble. Hay muchas personas interesadas en programación, que hasta hace tiempo no se habían cuestionado la parte de videojuegos. Entonces, cuando están desarrollando software o están desarrollando algún tipo de aplicación, pues no han visto el videojuego, al menos en México, como una oportunidad viable. Muchos están en eso. Creo que los que están aquí tienen la ventaja de ya estar considerándolo y están haciéndose aquí relaciones muy importantes, que estoy seguro que en un tiempo darán resultados increíbles. Bueno, vamos a comenzar con esta parte de un medio interactivo. Al principio consideramos los videojuegos como un medio que nos brinda la posibilidad de interactuar con una máquina. Al principio, cuando se hacen los primeros estudios o los primeros desarrollos de juegos en Estados Unidos, pues bueno, la intención de hacer videojuegos era poder entrar a un monitor y poder interactuar y mover los personajes que había ahí, las navecitas. Conforme van evolucionando los videojuegos, nos vamos dando cuenta que son más los elementos que retoma el videojuego del cine. O sea, no es un secreto que son cineastas los que están encargados de dar toda esa parte de la fotografía de un videojuego, de toda la parte de la narrativa visual o audiovisual. El sonido es una parte fundamental. Y ahorita vamos a ir como repasando algunas de esas cosas. Hasta la fecha hay personas que me llegan a preguntar, oye, ¿pero un videojuego tiene guión? Bueno, pues la respuesta es bastante amplia. Y hay algunos videojuegos, a lo mejor si hablamos de Pac-Man, pues no es necesario que haya un guión con una narrativa interesante. Lo que sea, hay todo un game design muy específico. Ya han hablado muchas personas aquí sobre todo ese proceso de realizar el videojuego. Entonces, bueno, al principio sí sabemos que el videojuego tiene una parte de fotografía, tiene una narrativa audiovisual dentro de la cual tenemos encuadres cinematográficos supermarcados. Son las primeras personas o los videojuegos a partir de los noventas donde hay ese desarrollo con una fotografía muy cuidada, pues es donde ya empiezan a involucrarse cineastas. Normalmente pasa más en los estudios japoneses, después también en Estados Unidos. Es una parte casi obvia entre los videojuegos. Otra parte, pues la música es también bastante interesante. Aquí mismo se han presentado algunos músicos profesionales especializados en música para videojuegos. Es bastante interesante lo que hacen. La banda sonora, no sé, de Alan Wake, por ejemplo, es interesante. Acaba de salir, vamos a hablar mucho de L.A. Noir. También es bastante interesante toda la banda sonora. Incluso la pueden encontrar como de las más descargadas en iTunes y todo esto. Obviamente tiene una parte interesante. Y bueno, vamos a hablar mucho más de la historia. ¿Dónde nace un videojuego con una narrativa como Alan Wake, como incluso hasta Metal Gear? Pues hay un guión cinematográfico muy interesante. El mismo desarrollador de juegos como Metal Gear, de pronto tiene un interés muy ligado al cine. Incluso, bueno, ahí es donde nace parte de su interés por involucrarse en los videojuegos. Y bueno, la última parte que también consideramos y está muy relacionada del cine con los videojuegos es el arte. Es como que algo que no podemos separar. Y pues nos regresamos a donde nace un videojuego como estos de aventura, donde tenemos una gran historia. Pues nace aquí, nace en una narrativa, en un personaje, en una historia que se quiere contar y logramos a través de un medio interactivo. Hay algunos ejemplos que vamos a empezar ahí a comentar, los cuales son bastante interesantes. Nos vamos hacia la parte de la historia lúdica e interactiva. Algo bien interesante dentro de un videojuego es que se plantea, como evolución de la narrativa, una historia donde tenemos algo que contar, un personaje que quiere algo y al final logra, que es la parte esencial de cualquier historia y no lo vemos cuando estamos aprendiendo a hacer un cortometraje, a hacer hasta un cómic, un personaje quiere algo, pero el videojuego le da el plus de que esa historia va a ser interactiva porque yo voy a asumir el rol del personaje. Es decir, yo me convierto en Alan Wake porque yo puedo manejar Alan Wake y yo puedo tomar decisiones por Alan Wake. Entonces, lo vemos desde el lenguaje cuando le preguntas a, no sé, hasta en un juego de pelea, ¿con quién estás jugando? Y dices, yo soy Ryu, ¿no? Yo soy, yo estoy asumiendo que yo soy el personaje que está ahí representado en la pantalla. Eso lo vemos desde niños, ¿no? Yo recuerdo de niños que me peleaba con mis hermanos porque yo quería ser Ryu, yo quería ser Ken. Entonces, desde el lenguaje ya estamos poniéndonos en el lugar del personaje. Y bueno, algo lúdico, pues normalmente las historias están quietas, normalmente voy al cine y me gustaría que pasara algo. No sé, recuerdo Los Olvidados de Luis Buñuel, donde hay un final interactivo. Entonces, el final es muy crudo para quien lo haya visto. Es un final donde el niño muere. Entonces, pues no estamos acostumbrados a ver ese tipo de historias donde el personaje principal, que está en lo más profundo, en lo más bajo de la sociedad, de pronto tiene un resultado negativo. Estamos acostumbrados a ver películas donde el que está bajo se supera. Muere. Sin embargo, si compran el DVD, pues ahí aparece ya el final que propone el autor y vemos un segundo final. Entonces, ya ahí se empiezan a contar algunas historias con una propuesta de yo elijo el final. Algunos autores mucho más creativos dejan un final abierto para que nosotros lo llenemos. Entonces, desde ahí hay un interés de los usuarios, de los espectadores, de los receptores por participar en la historia. Eso es algo interesante que los videojuegos nos plantean. Yo puedo participar en la historia. Y si nos vamos a lo que hace el Kinet, donde literalmente el personaje soy yo, pues entonces llegamos al máximo grado de interactividad en una historia. Aquí, bueno, es un ejemplo de un museo español donde el artista ponía una experiencia con pelotas para que las personas que estaban yendo en el museo tuvieran una experiencia distinta donde ellos pudieran tocar la obra, que es parte importante del 2.0. Yo tengo que participar de, para sentirme parte, y eso es como interesante para los videojuegos. Bueno, se convierten los videojuegos en una nueva posibilidad para contar historias. Entonces, si vemos en los créditos de cualquier juego, nos damos cuenta que participan cuatro escritores, por ejemplo, o más en algunos. Cuando en el cine, pues normalmente es un solo escritor o dos escritores. Si ven los créditos, por ejemplo, de Black Ops, de este juego de guerra, nos encontramos con que hay una cantidad impresionante de personas que están ayudando nada más para hacer los diálogos, que es un tema que vamos a abordar más adelante. Bueno, entonces, tenemos una nueva posibilidad de llevar la literatura a otro grado, la literatura como forma de contar historias. Bueno, tenemos aquí, pongo algunas cosas que estoy desarrollando. Mi tesis de maestría es justamente sobre el desarrollo de videojuegos basados en una historia. Entonces, tenemos que un juego más interacción, más video, nos da como resultado una evolución del medio y una evolución de la misma literatura. Aunque nos encontramos con elementos particulares muy específicos que nos pueden llamar la atención. Las estructuras que se utilizan para hacer un videojuego son las mismas que están en el cine, y las que están en el cine son las mismas que están en el teatro, y las que están en el teatro son las mismas que analizó Aristóteles. Entonces, algo muy específico, la forma de contar historias es la misma en todas partes. Incluso hay un autor que se llama Joseph Campbell, que curiosamente estudia más la parte psicológica. Y entonces, él decía que las personas tienen dentro de su propia genética la historia incluida. Entonces, cuando ustedes llegan, por ejemplo, a su trabajo porque faltaron y empiezan a contar una historia porque no llegaron, lo cuentan con una introducción, ponen un momento climático, una resolución, porque ese chico ya lo traemos integrado. Entonces, de pronto nos sorprende que todas esas historias tengan la misma estructura, pero este cuate lo analiza desde el punto de vista de las culturas. Compara la Biblia con el Corán y con algunas otras mitologías de todo el planeta, prácticamente, cada civilización tiene como una mitología y todas tienen la misma estructura, un héroe con alguna serie de pasos. Incluso esos pasos, si lo revisan, son los mismos que tiene Star Wars, por ejemplo. Entonces, es bastante interesante cómo esta estructura, algunos escritores la han estudiado y cuando hablamos de la parte de una civilización, pues más bien hablamos de una composición de una historia, de una forma completamente independiente, porque no había contacto entre los aztecas y los egipcios, aparentemente. Bueno, hablamos de los mismos videojuegos, entonces ya se convierte en una experiencia. Lo interesante del videojuego es experimentar, es el yo ser parte del juego. Al momento de que yo toco el control, al momento de que yo me pongo en contacto con la interfase, ya se vuelve una experiencia muy distinta a la de ir al cine. En el cine donde yo soy una persona completamente externa, donde yo no puedo controlar qué está sucediendo del otro lado, en el videojuego sí, le puedo pausar, le puedo adelantar, me puedo saltar las escenas de transición que ya vi. Entonces, eso es lo que hace una experiencia y es parte de la narrativa. Entonces, imagínense que en el cine de pronto no les gusta el final y deciden cambiarlo. Oye, no, espérate, aquí le paro y quiero que sí decida ir a la guerra, por ejemplo. En algunos videojuegos tiene esta estructura. No sé si, por poner un ejemplo, Assassin's Creed 2, de pronto, o bueno, creo que en todos, de pronto puedes tomar muchas decisiones o los mismos juegos estos de Grand Theft Auto, donde dices, bueno, ¿quieres ir por este camino o quieres ir por este otro? Entonces, esa es una experiencia que otros medios no habían dado la posibilidad. La literatura sí, no sé si alguien haya visto estos cuentos, incluso infantiles, donde de pronto ibas avanzando 10 páginas y te decían el personaje, le proponen que se vaya a la selva o que se vaya al desierto. Si eliges irte a la selva, pásate a la página 25. Si eliges irte al desierto, pásate a la 50. Entonces, te vas brincando y tú vas decidiendo cómo llegar. Y en algunos el final es el mismo, en algunos no, en algunos cambia. Entonces, ahí ya los niños a veces se regresaban y decían, bueno, a ver, voy a leerlo ahora si hubiera decidido irme por el desierto. Entonces, ya hay unas estructuras muy particulares, incluso Rayuela, por poner un ejemplo, ya tiene estructuras narrativas bastante propositivas, que los videojuegos ya lo hacen como una experiencia, donde no nada más lo decido, sino que soy parte del resultado. Además de que el videojuego nos permite el ganar, ¿no? Entonces, cuando gana el personaje de pelea, gané yo. Entonces, también cuando nos vamos a los videojuegos educativos, es súper interesante cómo cuando yo gano una misión o gano un puntaje, pues yo empiezo a festejar y celebro porque gané algo, ¿no? Lo cual, pues hay otras historias. La televisión, por ejemplo, una telenovela, está planteada la historia para que el espectador, la señora que está viendo la telenovela, asuma el rol del personaje principal. Entonces, de pronto, ya está la señora viendo a la actriz que la engaña en la telenovela y de pronto está asumiendo el rol, de pronto ve que la protagonista consigue a un galán muy fuerte. Entonces, de pronto se emociona porque trata de asumir ese rol que en casa no tiene, pero que en la televisión sí. Entonces, eso lo hace como bastante interesante. En el videojuego no hay más. Yo estoy con el control y yo soy Snake, por ejemplo. En la parte de experiencias interactivas, no sé, seguramente todos habrán escuchado el Quijote 2.0, una propuesta de YouTube increíble, donde la Real Academia de la Lengua Española se le ocurrió acercar a las personas a leer, pero en Internet, entonces se les ocurrió repartir el Quijote en no sé cuántos miles de piezas, entonces lo dividió por párrafos y le propuso a los españoles que entraran a YouTube, grabaran un fragmento y lo subieran. Entonces, si ustedes buscan el Quijote 2.0 en YouTube, pueden ver el Quijote completo a través de pequeños videos de españoles que han subido, han leído una parte en línea. Yo lo intenté, sin embargo, nada más era para españoles y nunca me dejó grabar mi parte, pero es un ejemplo de cómo las historias se van volviendo más interactivas o bueno, vamos buscando esa interactividad en nuestra misma vida cotidiana. Bueno, y regresamos a lo que es la historia, la narración como elementos principales, sabemos que el elemento básico de cualquier historia es el personaje, entonces en muchas, bueno, lo que recordamos de una película o cuando nos encanta una película es porque el personaje nos cautivó, porque nos sentimos plenamente identificados con el personaje que estamos viendo en pantalla y en ocasiones ni siquiera decimos el nombre de la historia, decimos el nombre del personaje, ¿no? Las señoras, a lo mejor sus abuelitas, digan, ya me voy a ver Clarisa en lugar de decir el nombre de la telenovela. Aquí pongo algunos ejemplos que es extraño, no son los personajes más trabajados a nivel narrativo, sin embargo, funcionan. A veces hago la broma de, imagínense que yo llego con ustedes y les digo, mira, quiero hacer un videojuego de un fontanero que tiene bigote, que tiene que salvar a una reina, pues realmente me dirían, pues que estoy tan chafa, o sea, pues no, o sea, no suena interesante, sin embargo, Mario Bros. no cabe duda que es el personaje más recordado y más visto en los videojuegos, no es un personaje que se haya trabajado tanto, sin embargo, es de los más interesantes, ¿no? Ahorita profundizamos en el personaje. Otra característica importante de la narrativa o de la narración sería el espacio. Entonces, el personaje cuando se encuentra en un espacio específico es cuando empieza a tomar significado, es decir, el simple hecho de que pongamos a James Bond en Inglaterra en tal año ya nos da una característica importantísima de lo que tiene que ser la historia que se va a contar, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de Assassin's Creed que quien lo ha jugado se ha dado cuenta que los espacios nos manda a Italia de mil quinientos y tantos y nos pone la arquitectura exacta como estaba en aquel tiempo. En el 3, en Assassin's 3, puedes entrar incluso al Coliseo Romano y puedes empaparte de toda una historia. A lo mejor, algunos creen que quien hace videojuegos son personas super metidas a la onda tecnológica, sin embargo, ustedes podrán ver mientras juegan que son historiadores los que estuvieron metidos ahí, porque incluso hay personajes reales, la forma de vestir, etc. Entonces, el espacio, el lugar donde se lleva a cabo la historia es como una parte fundamental de la narrativa. Otra característica importante es el tiempo, ¿no? Quien ha jugado Elaine Noir se ha dado cuenta de cómo la música, cómo todo el ambiente nos lleva a un tiempo muy particular, pasa ya en muchas historias, en videojuegos, donde se han aventado la parte de, bueno, recrear un momento histórico muy preciso y escuchamos los diálogos y los diálogos se remontan a esa época y es como que bastante interesante. En el tiempo en los videojuegos se pueden analizar desde dos puntos de vista distinto. El tiempo, o sea, el año en el que está la historia, en los años 20, en los años 40 en California, o también el tiempo que dura la historia. Hay historias donde hay un tiempo límite, ¿no? O sea, donde se está contando, hay un reloj que nos está tratando de decir cuándo se va a acabar la historia y nos va a dar más puntos si acabamos en ese momento. Hay otras historias donde hay más libertad en ello, ¿no? Incluso hay saltos en el tiempo en el mismo Assassin's Creed. Está muy interesante porque empieza en la actualidad. De pronto resulta que hay unos, este, un experimento de unos investigadores y por alguna razón el personaje principal a través de su genética puede regresar 500 años y regresa. Entonces encontramos un flashback. Entonces encontramos historias ya no lineales temporalmente. Es decir, encontramos historias como tipo de mueres perros donde pasan cosas de forma indistinta, a veces se adelanta un poco y nosotros nos vamos encargando de construir la historia. Como espectadores estamos acostumbrados a ese tipo de historias cada vez más complicadas. Tipo, no sé, Lost, por ejemplo, donde ya buscamos que haya un tiempo bastante más abierto y que nosotros podamos participar. Eso es fundamental en la narrativa. El hecho de que yo pueda participar porque yo armo las piezas, incluso lo que va haciendo el guionista es irme dando piezas del rompecabezas y yo me encargo de unirlas, ¿no? Y cuando yo creo que ya sé la respuesta, entonces me emociono y digo, ah, claro, ya sé quién fue el asesino y seguramente pasará. Y cuando el guionista es bueno, resulta que no es él, nos engañó. Entonces eso es parte fundamental del tiempo y cómo se puede separar. Y viene la parte genial que es la interactividad. Cuando le dices al personaje, bueno, ¿quieres ir a rescatar a tu hermana o quieres ir a tener alguna aventura en la ciudad? En Grand Theft Auto está muy interesante porque desde que empieza la historia normalmente te da como la posibilidad de irte por el lado correcto, ¿no? De pronto en el 4 el personaje llega con su primo que es taxista y le dice, oye, no te metes en líos, ven y conduce el taxi y ya salgo. En el camino se encuentra con alguien que le dice que le ayude a matar a alguien, ¿no? Y entonces tú decides si vas por un lado o por el otro. De todas formas, para acabar el juego necesitas hacer las dos cosas, ¿no? Para lograr todos los puntos, que es lo que a muchos les interesa. Sin embargo, pues tú puedes decidir, ¿no? O sea, tú puedes ir hacia el objetivo que te plantea el juego o puedes detenerte y echarte de reversa y atropellar a un transeúnte, que para muchos es muy divertido. Y de pronto también hay muchas críticas, ¿no? Porque de pronto los teóricos que se meten al tema, a mí me pasó que cuando en el 2007 empiezo a buscar libros que se hayan hecho en México o tesis sobre videojuegos, resulta que todas eran de psicólogos que se habían encargado de poner ante la comunidad científica los videojuegos como la peor experiencia, como el nuevo diablo, ¿no? En los medios masivos de comunicación. Sí, pues es que los niños juegan esto y salen y quieren pegar a los demás y quieren matar personas. Yo no conozco a alguien que haya jugado grande fauto y se sube a su coche y diga, hay un policía, vamos a atropellarlo, ¿no? No existe, al contrario, es una liberación. Yo cuando estoy en esa parte del juego y me va siguiendo una patrulla, yo puedo escapar a nivel de la persona, pues es una liberación y le causa bastante gracia porque lo que no puedo hacer en mi vida lo puedo venir a hacer acá. Entonces incluso los juegos de box y todo eso es donde tienes que sacar algún tipo de violencia, pues son personas que dentro de su vida no suelen ser tan violentos, pero habría que detener más en el tema. Sin embargo, les decía, en México, en el 2008, no había un solo estudio sobre videojuegos que no tuviera que ver con la psicología y en los daños terribles que causaban a los niños, ¿no? Finalmente, como en las películas, hay una clasificación para los videojuegos. Entonces si la mamá le compró el juego violento donde hay disparos, bueno, disculpa de la mamá, ¿no? Pero bueno, entonces en esta interactividad es bastante interesante cómo tú puedes decidir hacia dónde se va el personaje y es como la parte de donde evoluciona la narrativa y la misma literatura. La estructura narrativa. Esta estructura narrativa, este cuadro lo hizo un señor Seatfield, que es un guionista de cine, le llaman el paradigma de Seatfield porque digamos que esta es la estructura que tienen todas las películas para que tengan éxito en Hollywood, ¿no? Entonces, a muchos no les gusta porque lo ven como una receta, pero si tú cumples con estos pasos, la película va a ser interesante, ¿no? Son tres actos, los tres actos, los mismos tres actos que se usaban en el teatro. La diferencia es que en el teatro a veces una obra podía durar cinco horas o a veces podía durar una hora o menos minutos. Lo que agrega el paradigma de Seatfield es que ellos sí le agregan un tiempo. Por ejemplo, aquí nos pone el primer plot point. El primer plot point es como el primer acto. Hasta ahí tienen que pasar hechos muy específicos. Por ejemplo, en los primeros diez minutos le llama gancho. Entonces, el gancho de una película es el momento en el cual... Algo así lo escribe. Si tú has entrado en la televisión en casa viendo una película, tienes diez minutos para decidir y eso ya es mucho. Si la veo o no la veo. Si en esos diez minutos hay algo realmente interesante, entonces me quedo. Después hay otros diez minutos donde ya explicas a profundidad lo que pasa con el personaje. Y cuando pasa la primera media hora, o bueno, aproximadamente un poco antes, viene una decisión importante del protagonista. Es decir, el personaje decide ir a la guerra o no ir a la guerra. Ahí comienza la historia. Es cuando Rocky, por ejemplo, en la última de Rocky, creo, me vino a la mente esa... Hay un videojuego donde ponen a las leyendas del boxeo y de pronto le dicen, oye, ¿vas a pelear Rocky? No, yo ya no, yo ya estoy viejo, estoy en un restaurante. Entonces, viene esta parte en la que lo van convenciendo y aquí en esta parte él decide sí pelear de nuevo. Entonces, de eso se va a tratar la historia, de la decisión que se ha tomado ahí. Ya viene la parte del segundo acto, es donde ya se desarrolla, vemos todos los conflictos que le van a pasar al personaje para que pueda llegar hasta ahí. Eso lo encontramos en el cine y lo encontramos casi... Bueno, cuando estudiaba la materia de guión de cine, en la maestría los primeros ejercicios eran ver con reloj y en el minuto 28 al 30 ocurría ese acto. A la mitad de la película ocurría otra cosa. A los 45 minutos otra cosa. Y viene la resolución, que es ya cuando el personaje logra, el cometido no lo logra, viene la parte climática y entonces viene toda la parte más intensa de la misma película. Esta estructura, de forma intacta, la podemos encontrar en muchos videojuegos. Entonces, de aquí parte la estructura y lo que les decía, esto no lo plantea ni siquiera Silphil. Silphil lo determinó después de ver muchas películas. El trabajo de este cuate era, en un estudio de Hollywood, leer guiones. Entonces, él leía los mejores guiones, los pasaba y de pronto se da cuenta que los mejores guiones, según su propio juicio y según su propio éxito, eran los que tenían esta estructura. Y fue lo mismo que hizo Aristóteles algunos miles de años antes. La estructura de Aristóteles tiene un libro que se llama Poética, donde él analiza la comedia y la tragedia y a través de ese análisis, bueno, la mayoría de las obras, como no sé, esta obra de Sófocles, tiene esta estructura y siempre pasan estas cosas y lo va enlistando. Entonces, Aristóteles ni siquiera es el creador de una estructura. Aristóteles solamente va tomando los rasgos de las historias que a la gente le gustan. Entonces, esta misma estructura la vemos en muchos juegos. Por ejemplo, es creo que en Metal Gear, que incluso las misiones están separadas por actos, igualito. Entonces, ahí detrás de toda esta parte, no uno, sino varios escritores, varios guionistas, trabajando en toda esta parte. Con una formación cinematográfica, no cabe duda. En México, ya afortunadamente hay carreras que están trabajando toda esta parte de los videojuegos, muy enfocadas a ingenierías, muy enfocadas a la parte del arte. Por ejemplo, en la NAWAC, la carrera está muy enfocada a la parte de negocios, que también es fundamental, platicando con Andro, que está organizando esta parte y fue quien me invitó. Me decía, es que de pronto hay muchos muy buenos desarrolladores que tienen muy buenas ideas, que sus juegos son bastante buenos y de pronto llegan con la persona a la que hay que vendérselos y no tienen un plan de negocios, ni es más, no tienen una tarjeta de presentación personal y de pronto me encuentro aquí sentado hace dos días o ayer a una persona que trabaja en Electronic Arts y que es el gurú de los videojuegos o un mexicano que ha llegado muy lejos y yo quiero aprender algo, pero no traigo ni siquiera algo que enseñarle. Entonces, este es un espacio perfecto para ese tipo de oportunidades. Sin embargo, no estamos como programadores o como escritores preparados para esa parte, para vendernos. Y pues sí, es algo importante. Las universidades también están hablando sobre ello, pero realmente no hay una formación muy centrada en la narrativa. Entonces, aquí las carreras y en muchos lugares es pues sí, aprende a programar, aprende lo mínimo de un personaje para que puedas contar una historia, pero no somos especialistas en contar historias. Los grandes estudios están contratando guionistas que son o que tienen una formación cinematográfica. Bueno, vamos a una parte de análisis. Me gustaría a lo mejor, algunos de ustedes están interesados en empezar a hacer un guión o una propuesta de un videojuego que tenga una estructura ya más narrativa. Y entonces, pues hay algunos puntos que hay que tomar en cuenta. El primero de ellos pues es la construcción del personaje, o es uno de los puntos. Definir qué hay que ser primero, si la historia o el personaje es una discusión como qué es primero el huevo o la gallina. La mayoría empiezan con un personaje, un personaje que quiere algo. Un personaje que tiene características psicológicas súper bien definidas. Entonces, el primer punto es de Rocky, definir cómo es Rocky. Es un boxeador, pero no es como todos. Es un boxeador que viene de lo más bajo de una ciudad de Estados Unidos. Hay que definir cómo es Snake, qué tipo de soldado es, por qué está en la guerra. Algo de lo más... Uno de los errores que solemos tener cuando hacemos historias para cualquier medio es hacer personajes perfectos como Superman, ¿no? Superman, él tiene el mínimo defecto de la kriptonita, pero si no, sería invencible. Entonces, ¿qué pasa con un personaje que es perfecto? Pues nadie le va a ganar. Entonces, pierde interés. Entonces, es un buen personaje de tener debilidades. Ajá. Y cuando las debilidades son psicológicas, se vuelve un personaje muy interesante. Ahí está Wolverine, por ejemplo, ¿no? Un personaje que es inestable, que es violento, que al mismo jefe, el profesor Javier, de pronto llega a contradecirlo, es muy rebelde. Entonces, es un personaje que nos llama la atención porque queremos ver cómo, como personaje, va creciendo, va evolucionando y va superándose a sí mismo. Entonces, las buenas historias desde la literatura nos damos cuenta que son aquellos donde el personaje más grande no es un monstruo, sino soy yo mismo, ¿no? Eso es como bien interesante. La parte física es donde nos concentramos como artistas o la parte de arte, donde todos queremos ponerle, sí, un personaje muy atlético, muy fuerte con una cicatriz y muchos empiezan por ahí. Ya que tienen su personaje dibujado, después dicen, bueno, ¿ahora qué es? Ah, pues vamos a ponerle que es doctor, ¿no? Pero normalmente hay que empezar antes, ¿no? Antes de dibujarlo es, pues yo voy a escribir un doctor que estuvo en la guerra, se traumó porque conoció, este, vio mucha sangre, mataron a todos sus amigos, él está traumado y en el fondo, este, aquella enfermedad psicológica le provoca que por momentos todos lleguen en trances de locura y maten a sus compañeros, ¿no? Entonces, si ya tengo esa descripción, entonces ya empiezo a dibujar cómo me imagino ese doctor loco que aparentemente es el más fregón de los doctores, pero hay momentos en los que de noche con la oscuridad, cuando ve, escucha balas, se convierte en el villano, ¿no? Entonces ya tenemos más elementos para empezar a dibujarlo, a crearlo, a hacerlo en 3D, etc. Y la parte social también es fundamental, ¿no? La parte social es cómo es la convivencia del personaje con su entorno. Esa convivencia del personaje con su entorno es desde, es un coronel, ¿qué puesto tiene? Es una persona que no es social, sociable, es una persona que se dedica a su computadora, tiene familia, ¿dónde estudió? O sea, eso difícilmente lo vamos a encontrar en un videojuego, escrito, ni en una película, pero el escritor sabe dónde estudió su personaje. Ajá, entonces es algo que debemos de conocer como escritores y creadores de cualquier historia, ¿no? De cómic, por ejemplo, si hay alguien interesado en... O sea, si no conocemos a nuestro personaje, de pronto les decía en clase a algunos alumnos, o sea, si de pronto, ¿qué pasaría si vas con tu hermano y le dices, oye, ¿qué crees? Choqué tu coche. Ya saben, ¿qué les va a responder su hermano? Los va a insultar, los va a agredir, les va a preguntar si están bien. Así debemos conocer a nuestros personajes. Ajá, cuando le llega a tal momento, sabemos que es tan explosivo que podría llegar a tal cosa, ¿no? Bueno, entonces es la parte fundamental de los personajes. Tengo ejemplos, pero, bueno, creo que sería este... Mejor les paso la presentación y quien quiera verlo están en YouTube todos, ¿no? Otro punto importantísimo sería cuál es el objetivo de la historia, ¿no? Tenemos objetivos lúdicos y tenemos objetivos dramáticos. Es decir, el objetivo del juego de Mario Bros., ¿qué sería? ¿Quién me dice cuál es el objetivo? O sea, salvar a la princesa, ¿no? Está súper sencillo. Actualmente esos objetivos ya no se utilizan en un juego. Entonces, debemos tener clarísimo que tienes que pasar por tantos mundos, tienes que vencer a tantas tortugas o tantos enemigos o tantos obstáculos porque tienes que encontrar a la tortuga, ¿no? A la princesa. Entonces, ese es el objetivo lúdico. El objetivo dramático en ocasiones cambia. Debemos tener muy claro estas dos cosas. Es decir, el objetivo lúdico podría llegar a ser juntar las 10 esferas o 15 esferas del dragón, ¿no? Por ejemplo, y tienes que entrar a cada mundo, entras a un mundo y ahí recuperas una esfera. Y cuando tienes 10 esferas ya acabaste. Pero, ¿qué importancia tenía para Goku o para un personaje tener 10 esferas del dragón? O sea, una parte dramática. Resulta que con esas 10 esferas va a poder salvar a su familiar que está herido o revivir a un muerto que creo que eso pasaba en Goku. Ya no me acuerdo. Entonces, ¿por qué el personaje quiere llegar a donde está? Entonces, ya cuando vemos el final de cualquier historia pues vemos esa parte. Por ejemplo, en el Street Fighter era medio interesante. Bueno, no estaba bien trabajado todo esto. Entonces, el objetivo lúdico es que tenías que vencer a Bison, ¿no? A M. Bison. Tenemos que acabar con él. Y cuando ya terminaba veíamos que cada personaje tenía un objetivo dramático. Ryu se regresaba a Japón, Ken se casaba, cada uno tenía una parte dramática. Ahí era mínimo, ¿no? Entonces, recuerdo en aquellos juegos era interesante ver el final pero como una parte anecdótica, ¿no? O incluso como una parte probablemente también de ser mejor que los demás, ¿no? Yo acabé y tiene que ver mucho con los videojuegos, el ego. Entonces, bueno, eso lo tenemos que establecer desde el principio. Ya que tenemos un personaje escrito, este doctor que está loco y que de pronto mata a sus propios compañeros, bueno, ¿qué objetivo tendría? ¿Qué objetivo lúdico? Es decir, que hay que construir, los niveles son para construir, encontrar distintas esferas o dramático, el que por fin sane de su enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en Illinois, no sé si alguien, ¿alguien ha jugado este juego de Illinois? Ajá. Por ejemplo, bueno, no son muchos, pero de pronto tenemos el objetivo del policía que es ir resolviendo casos, pero este policía estuvo en la guerra, ¿no? Entonces, tiene algunos traumas. Entonces, cada que, de pronto hay algunos flashbacks donde él va viendo su pasado, bueno, o sea, el trauma de la guerra, va encontrando un médico que justamente da rehabilitación a las personas que tienen este tipo de shocks. Entonces, aunque él tiene un objetivo lúdico que es ir resolviendo casos, hay otro objetivo dramático. Tú quieres que él encuentre esa respuesta a su enfermedad, ¿no? Otra parte fundamental son los diálogos. Ahorita lo vamos a entrelazar un poco con las escenas de transición, creo, de una vez. Bueno, hablando de los diálogos, esa es una parte fundamental dentro de los videojuegos. Incluso, los grandes personajes son identificados por sus grandes diálogos. Incluso, de pronto, recordamos a veces más el diálogo de un gran personaje que la misma historia. De pronto, yo no me acuerdo en qué acabó una película, pero sí me acuerdo de cuando, no sé, dijo hasta la vista, baby, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a lo mejor, eso puede llegar a causar más impacto. Y es lo que le da realismo al personaje. Un mal diálogo, que es lo que pasa, por ejemplo, en la mayor parte de la televisión mexicana, los diálogos son muy malos y por eso no creemos en lo que estamos viendo. Porque el diálogo es acartonado, es, pero José Manuel, ¿cómo es posible que me hayas engañado? Pues obviamente no hablamos así. En los videojuegos, los diálogos son impecables. Bueno, en los últimos videojuegos que se han realizado, en los primeros era muy extraño. Por ejemplo, la parte de Mortal Kombat, también para ponerme a los ejemplos, no sé si han jugado la parte de historia, de pronto se enojan porque, oye, le regaló un osito y le ponen abajo. ¿Por qué me regalaste un osito? ¿Sabes que no me gustan los ositos? Y es pretexto para empezar un combate. O sea, no hay trabajo, pero hay que ser también objetivos. Al jugador de Mortal Kombat le vale la historia. O sea, yo lo jugué, pero por pura curiosidad. Sale Johnny Cage, de pronto es un tipo súper creído, lo veo, me río, pero es por curiosidad, ¿no? Queremos de ahí matar, ver sangre, ver fatalities y estas cosas. Hay una curva dramática y una curva de dificultad. Esto se ha analizado muy poco en los videojuegos. ¿Qué es la curva de dificultad? Obviamente que empiezas y es un tanto complicado. Conforme va avanzando la historia, me van poniendo enemigos más y más y más complicados. De alguna forma, a veces el primer enemigo en el nivel 5 me encuentro con que hay 10 de ellos y ya los puedo vencer sin ningún problema. Entonces, esa dificultad tiene que ir incrementándose. No sé, en los mismos de Mortal Kombat recuerdan alguno donde tú le golpeabas al Big Boss o al último del torneo y le bajabas nada, un 1% de sangre cuando él te golpeaba y te quitaba el 30% de sangre. Entonces, ahí vemos de alguna forma cómo esa curva dificultad se va ampliando y para un jugador es fundamental. Si yo encuentro que en el nivel 2 ya es fácil, puedo llegar a perder interés. Y bueno, lo componemos o lo contrastamos con la curva dramática. La curva dramática, regresando al personaje, es la evolución que el personaje va teniendo consigo mismo. El personaje empieza como un guerrillero violento conforme va avanzando la historia se va convirtiendo en un personaje distinto. En Assassin's Creed 2 empieza el personaje como un adolescente que no anda más que por la calle causando problemas. De pronto, el primer reto es creo que subirse a un edificio en un tiempo límite. O sea, te dicen, tienes que subir antes que tu hermano y vas corriendo y no le haces daño a nadie. Y vas por ahí, de pronto tu hermana, la hermana del personaje le dice, oye, es que este cuate, mi novio me está engañando. Ah, bueno, entonces voy a hablar con él y va y golpea al novio, ¿no? O sea, no pasa nada. De pronto le dicen al papá, le dicen, oye, necesitamos que le des a tu papá que vaya a tal lugar. Se lo dice, es una trampa y matan al papá. Y él está de lejos observando cómo matan al papá y al hermano menor. Aquí, digamos, cuando hablamos de estructura, es cuando el personaje se transforma y toma la gran decisión. Entonces, de aquí en adelante me voy a convertir en un asesino porque tengo que vengar a tal personaje. Es más compleja la historia, pero por decirlo de forma sencilla, ¿no? Entonces, me voy a convertir en asesino y eso pasa hasta después de media hora en una película, en un videojuego o en este juego en particular, pasa hasta después de tres o cuatro como mini niveles. O sea, después de haber jugado mínimo dos horas, ya puedes encontrarte con lo que el personaje realmente quiere. Entonces, conforme va avanzando la historia, también va avanzando lo que el personaje quiere y también va avanzando la dificultad. Entonces, esto, hay muy pocos libros que hablen de cómo irlo llevando de la mano, ¿no? Pero es fundamental. Y bueno, aquí hablaba de un buen ejemplo. Las escenas de transición es creo que la primera herencia que tenemos del cine, ¿no? O sea, cuando de pronto dijimos no manches, aquí hubo un cineasta, es cuando vemos una escena de transición del Metal Gear, ¿no? Es cuando decimos aquí hubo un cineasta, incluso vemos hasta la calidad, ¿no? de la escena de transición que es una animación muy, muy bien hecha para esa película y de pronto ya vemos el juego y hasta baja un poco la calidad. Es un gran problema estas escenas de transición, hay que ser cuidadosos, de pronto en el mismo Metal Gear caen excesos cuando la parte fundamental donde había que ganarle al malo, lo hace en una escena de transición. Es decir, ya estoy esperando enfrentarme y de pronto se pausa, empieza el juego y entonces yo nada más tengo que cruzar mis manos, mis brazos porque la historia va a acabar el combate solo. Entonces, de pronto la primera vez que jugamos algo así pues nos pudo llamar la atención, pero después ya no, queremos nosotros ser el que le gane al malo, ¿no? Las escenas de transición nos sirven fundamentalmente para darnos información del reto, o sea, ya no nos van a poner el texto que veíamos en los juegos de, ah, bueno, se han robado a la princesa, está en tal lugar, como eres buen ciudadano vas a ir por ella. Entonces, ese texto nadie lo leía, ¿no? Entonces, la idea es ver una escena con acción donde veamos las instrucciones que tenemos que hacer y posteriormente conforme vaya avanzando la historia entonces ya vamos a ir enfrentándonos a eso. Por ejemplo, en Alan Wake todas las instrucciones te las da la escena de transición y cuando de plano no sabes qué hacer ya te perdiste diez minutos en el bosque y no has hecho lo que te piden él mismo habla y dice, oh, demonios, tengo que ir a salvar a mi mujer. Entonces, ya dices, ah, sí, claro, ya me acordé, ¿no? O sea, o los que se brincaron la escena de transición ah, pues es lo que tengo que hacer y ya se regresan. Entonces, las instrucciones ya están en escena de transición o a través de diálogos. Normalmente, la parte dramática más intensa la ponen aquí, ¿no? En los finales, aquí normalmente está gran parte. A veces nada más te dicen, es una, no sé, ya ando con un soldado y cada quien tiene un cuchillo en el cuello y de pronto es solamente ahí te ponen, presiona B para hacer más fuerza. Entonces, ya estás tú con el puro B, pero el único que puedes controlar nada más es el cuchillo si llega al cuello de él o el de él llega al tuyo, ¿no? Pero es una escena de transición con una interactividad mínima. Entonces, aquí no hay duda, tuvo que haber un escritor, ¿no? O sea, pasarle esto a una persona que no ha trabajado tanto o que no tiene este contexto, podría llegar a ser que la historia sea más, este, pues se nos aplane un poco, ¿no? Cuadro actancial, bueno, déjame extraer un ejemplo de un cuadro actancial. Bueno, no, un cuadro actancial es una teoría de los actantes que utiliza un lingüista llamado Graymas. Entonces, él de pronto hace una estructura bien interesante que todos los videojuegos cumplen. Entonces, decía que tenemos un personaje que tiene un adyuvante y un oponente, es decir, un personaje, alguien que me ayuda y alguien que está en mi contra. Si nos vamos a las historias más básicas, todos, el mismo Quijote tiene una persona que le ayuda y alguien que está en contra de él. Después, ese personaje debe tener un objetivo y también hay algo que ese objetivo lo quiere lograr por alguien y para alguien. es decir, hay una motivación detrás del personaje. Todos los personajes tienen un back que les obligan a querer hacer algo. Si nos vamos con Spider-Man, por ejemplo, la muerte del tío es la motivación, el motor que le genera ir a convertirse ya en superhéroe, porque no hizo algo y por eso murió el tío. ¿Y qué es lo que quiere? Normalmente un héroe o normalmente en un videojuego lo que el personaje quiere no es para sí mismo o es la característica del héroe. Quiero algo para la ciudad, para el mundo, para rescatar a la misma novia, algo así. Entonces, bueno, esto es la parte básica de la presentación y bueno, no sé cuánto tiempo quedé, pero me gustaría platicar con ustedes sobre alguna duda o algo que les pueda interesar del tema o algo que quieran agregar. hola, quería preguntarle qué juego en su opinión es el que tiene mejor narrativa y qué opina acerca de los juegos del equipo Team Ico y acerca de su narrativa casi sin diálogo. Bueno, el problema de que sea tanto diálogo los libros de Game Design dicen que a los jugadores les interesa más acción que diálogo. Entonces, tú quieres mover tus controles, ¿no? Entonces, hay que ser equilibrados. Yo creo que el exceso de diálogo puede llegar a cansarnos, incluso descuidarnos. Por ejemplo, Alan Wake tiene algo bien interesante. Al final, en lugar de que tengas una escena, un Big Boss, tienes una canción. Entonces, no sé si lo han jugado. O sea, cuando llegas a la parte final logras un reto y te dicen, bien, pues, es un cuate que como tiene broncas psicológicas no sabe si a la esposa la secuestraron o realmente él tiene broncas, ¿no? Entonces, al final se da cuenta que es muy complicado encontrar a la esposa y le dice a alguien, no, búscala del otro lado del bosque y de pronto entra una canción, ¿no? Entonces, te quedas como es complicado para el jugador que estás bien bien clavado con esto. En cuanto a las, a los juegos con mejor historia de los que estoy jugando ahorita, él enorme me encanta cómo está estructurado, tiene, bueno, tiene una estructura de una serie televisiva, o sea, va empezando, te dan una, este, una, es más, es una imagen como cuando empieza una serie de televisión con un nombre de episodio, este, hay unos dos minutos, no, 30 segundos donde te explican un poco qué pasó con el caso, algo CSI, es una estructura tipo CSI, tú te encargas de ir descubriendo cómo pasó todo, ese me encanta, de los últimos que he jugado. Hola, gracias por la, por la buena conferencia, tengo una pregunta, ahorita mencionó que había hecho una maestría relacionada con todo esto de la narrativa, no sé si nos podría explicar, pues más o menos qué tipo de maestría es, cuándo recomienda para precisamente, qué tipo de estudios podemos tomar para poder desarrollar esto. Claro, sí, mira, mi maestría fue en guionismo, aquí fue en México, en la UIC, en la Universidad Intercontinental, la característica que tiene esa maestría es que primero te enseña a ser escritor, o sea, cuentes buenas historias y después te dice, bueno, esto mismo, cuéntalo en cine, en televisión, en videojuegos, hay dos materias que están relacionadas con esto, que es muy poco realmente, una de ellas es dramaturgia interactiva, es decir, te enseñan a contar una historia donde el otro participa y contenido para nuevos medios, pues son esas de las materias que tienen como más impacto y más relación, realmente yo me metí más, no por esas materias, sino por que mi tesis fue ese tema, entonces, pues he tenido que investigar fuera. Hola, ¿qué tan difícil es pasar de un libro hacia un videojuego en cuestión de la narrativa? Porque entiendo un libro tiene mucho mayor detalle, te imaginas, estás dentro del libro, o sea, tú visualmente te estás imaginando y en un videojuego tú lo estás viendo, ¿qué tan difícil es esto? Pues, la primera dificultad es que son dos medios distintos, ¿no? Normalmente cuando uno es fanático de un autor y va a la película a ver la adaptación, siempre sale uno enojado, ¿no? Pero así, no, es que no incluyó este personaje y esta acción y este cuate no se ve tan intenso como el, bueno, son dos medios distintos y inicialmente hay que contar historias distintas para los dos. Entonces, el primer punto es eso, que realmente hay una adaptación. No es lo mismo, o sea, nunca debemos comparar el libro con el videojuego. Está basado en, ¿no? Sí está basado en, tiene la esencia, pero normalmente no es tratar de adaptar ese libro a una consola o a un disco. Lo que hacen o lo que he visto es que normalmente los videojuegos, más bien ahora tienen su película, ¿no? O sea, el proceso es distinto, eso es, o sea, Hitman, por ejemplo, que empieza con un videojuego y después lo hacen una película con mucho éxito. Entonces, es lo que han hecho, del libro o de un trabajo independiente a un videojuego, lo que hacen normalmente es contar una aventura más. Por ejemplo, en Indiana Jones y Lego, que tiene unos juegos hechistosos. O sea, tienes 10 aventuras de Indiana Jones en el cine, y cuando lo pasan al videojuego es la aventura de Río de Janeiro que no existe en el cine. Entonces, toman los elementos del personaje y le buscan una nueva aventura que vaya con los videojuegos porque sí es un gran problema de pronto adaptarlo y cumplir con los fans, ¿no? O sea, sí es complicadísimo. Sí. Hola. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Qué opinas tú de las novelas visuales que son como juegos que más que basarse en el gameplay es en la historia? Pues, he visto algunas realmente, no he visto tantas. He visto por partes además. Pues, yo siento que es una evolución de la misma narrativa. O sea, eso me encanta. Desde ahí me encanta el hecho de que tú puedas llevar una historia y tengas nuevos recursos y los puedas adaptar a una historia. Eso me parece increíble. incluso estamos tratando de vincularnos a hacer juegos interactivos para iPad y cosas así en el lugar donde estoy trabajando y, pues, estamos entrándole. O sea, me parece increíble si una evolución de la forma de leer. Entonces, y bueno, la parte visual es increíble también, ¿no? Juegas ya con todos los elementos audiovisuales dentro de una parte interactiva. Eso me parece genial. Bueno, yo conozco poco, he visto pocas cosas en el iPad creo que es lo que ha hecho que evolucione y va a evolucionar más desde el iPad, yo creo. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas. No conozco mucho del tema de creación de videojuegos, pero me estaban comentando que primero se debe de pensar en qué es lo que quiere hacer tu personaje para después darle una historia. ¿Tiene que ser así o primero dar una historia y después qué es lo que va a hacer ese personaje? Es que esta ya es una edición creativa, normalmente o las reglas de escuela son, empiezas con el personaje, haces una biografía, por ejemplo, en cine lo que te dicen en las primeras clases antes de empezar un guión de cine es, haces una biografía con un personaje y respondes un montón de dudas, como ¿por qué él estaría en contra de algo? Respondes muchas preguntas para conocerlo, ya que tienes ese personaje ya es más fácil construirle algo, sin embargo por ejemplo yo he construido cortometrajes o he escrito cortometrajes donde yo empiezo pensando en la anécdota por ejemplo no sé qué pasaría con alguien que es muy honrado y le dan un billete de mil pesos falso casi lo devuelve o de pronto se vuelve a los demás y dice bueno, si alguien ya hizo un fraude conmigo yo voy a hacer un fraude pero él era una persona muy honrada entonces así con esa idea empezó a hacer un cortometraje y no tenía ni al personaje entonces ya es una decisión creativa pero para formación te dicen primero empezar por tu personaje y después le metes un conflicto para formarte sin embargo ya cuando llevas o te llega la idea y es una anécdota muy padre o un conflicto muy interesante pues puedes empezar al revés pero es como al principio es como el huevo o la gallina que es primero casi nunca va a ser complicado ponernos de acuerdo ¿qué tal? mi pregunta va más o menos a lo que acabas de decir del personaje y de su biografía de que tú estarás de acuerdo que hay personajes tanto principales como secundarios y hasta terciarios entonces no sé qué tanta importancia tú le deberías dar a un personaje terciario obviamente el personaje más importante en el primario le tienes que dar su biografía y todo pero por ejemplo uno que digamos no necesita tanto profundizaje perdón profundidad ¿qué tanta importancia dentro de la historia puede tener? porque hay juegos por ejemplo en los que un personaje te ayuda pero pues no ha nada que ver después ya lo viste olvidado o no sé entonces tú con lo que ya sabes qué tanta importancia le das a eso en la parte de desarrollo de la historia pues realmente al principio hay que considerar una serie de personajes partiendo de los adyuvantes y los oponentes es decir los personajes que le van a ayudar a mi personaje a lograr lo que quiere y aquellos que van a obstaculizárselo desde el malo desde el big boss hasta los que van abajito de él sin embargo bueno es fundamental hay algunos que son como dices terciarios donde no tienen tanto impacto en eso es lo que yo a lo que me limito es a una ficha técnica donde pongo ah ven estos cuates son este ciudadanos que van pasando si los provocas te pueden dar un golpe y ya no o sea hasta ahí por ejemplo en Assassin's Creed pues hay una descripción sobre personas humildes mendigos señoras clase alta clase baja y solamente tienen un cuadro de que impacto tienen en la historia y hasta ahí terminan normalmente hay muchas historias hay trampitas que utiliza el guionista de pronto llega a la misión 3 o al nivel 4 o al capítulo 40 eso lo han visto en las telenovelas y series y de pronto sale un personaje de la nada porque no tuvieron como resolver algo es decir vamos a ponerle al personaje que se calla un hoyo y de pronto bueno y como lo sacamos ah pues vamos a poner un nativo que va pasando por ahí y le ayuda se lo sacaron de la manga para salir de ese capítulo pero normalmente tú tienes que tener o debes de tener pues esos personajes en los terciarios no nada a profundidad pero mínimo para qué te sirven en la historia listo ya no hay más más preguntas bueno pues quiero agradecerles a todos por haber estado en la última conferencia de este año en Campus Pari México para el área de ocio digital pero sobre todo quiero agradecerle a Rodrigo que nos acompañara el día de hoy muchas gracias gracias